Música Empezamos por el capítulo 1 Los niños y el medio Y el medio El primero lo llevas Cada mesa su periatra Cuando ya tienes dos lo llevas solo Si se encuentran regulados Muy muy mal Pero si tienes tres no te pides por Sorteo o llevas al pediatra De los tres almas Seguimos con el capítulo 2 Los niños y los accidentes Música El primero se cae Va corriendo para audiencia Cuando ya tienes dos a la sanita Su tirita en el cromín Pero si tienes tres no se te hagas Timado para que no te vea Tu miras pa' otro lado Capítulo 3 Los niños y el baño Y el baño El primero lo bañas Con un pente Y es sensible Cuando ya tienes dos Compran la oferta Del shampoo Del carretú Pero si tienes tres no te hagas La tabla cabucha Lo ponen por altura Y que la espuma Veo que hay gente Que esto lo ha practicado Capítulo 3 Muy bien Muy bien Muy bien Economía de familia Capítulo 4 Los niños y los restaurantes El primero en la calle O ve antes Luego el resto Cuando ya tienes dos Los ven metiendo el Tenedor en el tartar O meter pan Pero si tienes tres Y ya lleva seis cubatas No sabes si a los niños Las puedes con las patatas Capítulo 5 Los niños y tu sector El primero se vea Más o menos Como antes Cuando ya tienes dos Lo haces con suerte Dos o tres veces al mes Pero si tienes tres Ha llegado el momento De comprarlo Tomando y jugará la Me intento Y llegamos al capítulo Final Morales Tratadas los gobiernos En España O con niños La sociedad Venece Fomentemos Con la natalidad Con la voraz Y yo me lo creí Como un guilipón Ya grande Y yo me lo creí Como un guilipón Oh, oh, oh Ya sé Y yo me lo creí